Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto de Alofoque, Santiago Matías. A ver, el joven empresario al que tanto he criticado, aunque esos comentarios han disminuido porque siendo, no siendo mezquino más bien, tengo que reconocer que él se ha desticho a sí mismo porque ya no es esa persona que maltrata tanto las palabras, se nota un interés en querer pulir su lenguaje, pero repito, nadie esperaba esto de Alofoque. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, a lo que voy a revelar justo ahora. Ahora, el empresario de medios, porque tenemos que llamarlo así, está incursionando en otro ámbito, se está expandiendo y no se imaginan ustedes ahora a qué sector llega. Llega al sector de las bebidas alcohólicas. Sí, así como usted lo está, o lo acaba de escuchar más bien. Alofoque, Santiago Matías se mete ahora, o se introduce ahora en el mundo de las bebidas alcohólicas. ¿Qué dirán de esto en Twitter? Gente como Dunia de Wint, en fin. Sí, señores, y es en el ámbito de la cerveza, con una bebida que tendrá por nombre, o que tiene por nombre, porque ya la está produciendo, la República. Nombre que me da la impresión a mí de que tiene como una connotación política, aunque imagino que lo de República no es un mensaje subliminal por el tema aquel de que en algún punto le pase a aspirar a algo, sino que tiene que ver directamente con Presidente. Presidente, la República. Imagino que por ahí es que va la razón de ser de ese nombre. Alofoque, Santiago Matías, Expanding, cuando yo mismo supe la noticia de una fuente muy cercana y fidedigna, una fuente 1A. Yo soy como esas agencias calificadoras que etiqueta las economías, ¿no? O las coloca en un ranking. Pues yo tengo mi ranking de fuentes, fuente A+. Cuando yo digo algo de una fuente A+, yo me la juego. Entonces, en este caso, yo me la juego. Alofoque dará a conocer en los próximos días que incursiona en el ámbito de las bebidas alcohólicas en el sector de la cerveza. Y esto es un paso para mí arriesgado. Es un paso, digamos, peligroso porque el ascenso de este muchacho me consta que ha sido visto con recelo en sectores poderosos de República Dominicana. Aquí me aparto del aspecto ético, más que moral. Digo ético, más que moral, en función a la crítica, a la calidad de su contenido. Señores, la élite dominicana para especímenes como este tiene reservado hasta cierto punto el oblivion, la nada. Porque son gente que no pertenece a su esfera. Aunque al final del día tengan que admitirlo. Aunque guardando las distancias, tenemos el caso de Manuel Estrella, que no pertenecía a la élite en la que hoy día él se encuentra, que es la más alta de República Dominicana. De hecho, se pudiera decir que la dirige. Pero Manuel Estrella, a base de trabajo, a base de astucia, a base de talento, a base de suspicacia, en fin, un cúmulo de cosas necesarias para usted ascender a la cima, se impuso. Y esa élite conservadora tuvo que aceptar a ese parvenu, a ese advenedizo Manuel Estrella. No sé si terminará ocurriendo lo mismo con Alofoque. Yo no puedo ver el futuro, pero sí puedo sentarme equidistante y reflexionar sobre algo que acaba de ocurrir. Y en este caso, Alofoque con este movimiento da señas claras de que es una persona ambiciosa y de que no tiene reparos a la hora de expandirse a otro ámbito. Todos en República Dominicana imaginaban que este muchacho se iba a quedar en el ámbito de la comunicación, en donde se puede decir que es uno de los pocos, junto a Juan López, por ejemplo, que ha sabido hacer dinero de los medios de comunicación. Ha sabido hacer dinero de la creación de contenido. Y yo decía hace unos días, cuando se esparció el rumor de que el gobierno iba a desmantelar la estructura de Alofoque bajo acusaciones y demás, al estilo de las que plantea Rafael Guerrero en Corrupción al Desnudo, me decía, eso no es cierto, y si lo es, no es inteligente, porque ante una estructura de esa magnitud, los gobiernos, el poder no la desmantela. El poder no la destruye para satisfacer a un grupo de empresarios recelosos, no. El gobierno lo que hace es que produce un acercamiento, copta, compromete esa estructura, como lo hizo en su tiempo Gonzalo Castillo para su campaña con esa misma estructura. Y ahora vemos que, en efecto, eso fue lo que hizo Luisa Binader, un acercamiento a Santiago Matías a Alofoque, ignorando el interés de algunos amigos del mismo presidente para usar esa influencia, aprovecharla en detrimento de Alofoque. Eso no es inteligente. Una estructura así, cualquier mandatario la ve como con deseos de ponerla a su servicio. Y esa es la garantía que tiene Alofoque de que no será tocado. Mientras él tenga éxito en su ámbito, bueno, es el urbano, pero también está incursionando a otros ámbitos, salud, con el doctor Héctor Guerrero Heredia, y también al ámbito de los comentarios políticos con los panelistas que contrata en Esto no es radio. En fin, mientras él siga teniendo éxito, a ningún político le va a interesar tocar esa plataforma. Todo el que pase por el Palacio Nacional le interesará sentarse a negociar y cuadrar con Alofoque. Así es que se manejan las cosas en este país. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Mi deber con ustedes es revelarle cómo es el juego de poder en nuestro país, algo que no están dispuestos a hacer los medios convencionales porque simplemente no les conviene, porque esos medios de quién son propiedad, oh, qué casualidad, de los grandes empresarios de República Dominicana. Si a usted aún no le cabe en la cabeza lo que acabo de decir, si usted aún no lo cree, y me refiero a la premisa que di al inicio de este comentario, sí, Alofoque Santiago Matías incursiona en el ámbito de las bebidas alcohólicas en el renglón de las cervezas con una cerveza que se llamará La República y que por lo visto, a juzgar por el nombre, viene a hacerle competencia frontal a presidente. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas 3 mil pesos. Cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con Ser Solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Ese estilo de vida distendido y despreocupado que estamos llevando en torno a los temas políticos que realmente importan y comprometen a República Dominicana, me refiero en este caso al tema migratorio haitiano. Sí, porque me encanta cuando dicen algunos progresistas o gente de pensamiento o entre comillas crítico, tú no criticas a los chinos, tú no criticas la migración venezolana. Y yo digo, caballeros, pero es que esa migración no compromete a República Dominicana como Estado. La migración masiva de los haitianos sí. Además, un venezolano o un chino no viene a República Dominicana pensando que esto es un terreno perdido que él tiene que recuperar. Además, históricamente entre República Dominicana y países como China o Venezuela no se han dado confrontamientos bélicos que hace pensar a la parte derrotada que aún tiene una deuda pendiente que cobrar. Pero, punto número cuatro, por así decir. A ver de que, en efecto, hay una visión teológica china que no es necesariamente la nuestra, si tenemos nosotros una diferencia cultural tan diferenciada con respecto a la haitiana que caramba. Lo otro es que esos países no confrontan un nivel de, digamos, de escasez que lamentablemente sí hay en Haití. Y que yo he dicho en otras ocasiones que tenemos que dejar de victimizar a la vecina nación porque si usted se lee y repito este libro para que lo busque y se lo lea lo que dice Juan Bosch en De Cristóbal Colón a Fidel Castro el Caribe Frontera Imperial en donde él narra como Jean-Jacques de Salines lo que hizo fue que cuando se proclamó o se autoproclamó emperador en vez de abocarse a un modelo económico que genere excedente con el cual producir riqueza lo que hizo fue que se abocó al conoquismo que es un modelo de subsistencia que solo garantiza solo garantiza bienes en este caso comida para que las personas puedan sobrevivir pero al mismo tiempo este modelo obliga a depredar el entorno a depredar el medio ambiente y dice Juan Bosch y yo me adhiero a esa tesis que esa es la causa de la pobreza económica de Haití ahí no actuó una potencia extranjera ahí lo que actuó fue básicamente una muy mala decisión de la persona que tenía los destinos de ese país en sus manos en ese momento entonces tenemos que dejar de victimizar a esa nación en aras de enriquecer el debate y encontrar una solución si es que la hay por ejemplo ahí están proponiendo oigan esto están proponiendo un tercer estado nación dentro de la misma isla que va a ocupar una porción de terreno de República Dominicana y una porción de terreno de Haití y eso eso para mí no es bueno eso yo lo veo como un gancho no imagino que presidente alguno caiga en ese bendito gancho porque eso no es una solución porque la solución pasa precisamente por revisar esa cultura porque en esa cultura es donde yace el germen de su pobreza el germen de sus limitaciones o las limitaciones que tienen ellos de cara a su desarrollo así pues eso que se ve en nuestro país es decir esa despreocupación que tenemos nosotros por ese tema es un caldo de cultivo que empodera a los nacionales haitianos y les hace sentir como que como que nosotros estamos parados en una tierra que no nos corresponde en el sentido de que no la merecemos porque no la trabajamos oigan por donde va el asunto señores eso empodera al haitiano cuando el haitiano ve al dominicano jugando dominó bailando dembow cuando lo ve cherchando lo que se hace es que se dice para sus adentros mira ese pendejo como está ahí claro dirá pendejo en su lenguaje no sé en su creol y nosotros pasando hambre necesitando esto que él no aprovecha ojo con eso señores ojo con eso ojo con eso ojo con eso ojo con eso ojo con eso